Nuestra prioridad es informar. Nos apasiona buscar, encontrar y transmitir noticias en televisión, en la web y en redes sociales. Los perfiles de Tele2 son los de mayor incidencia y están en el top 10 de cuentas más populares en el país. Siguen al líder. La mejor tecnología para producir las noticias de televisión está al servicio de usted en nuestras emisiones. Aquí en Tele2, todo un equipo profesional trabaja para llevarle la información que usted necesita saber de verdad. Informativo Tele2, de lunes a viernes, dos emisiones, una de la tarde y siete de la noche por Canal 2.